Muy buenas a todos chicos, hoy vamos a hacer un gameplay de juegos super live Vamos a ver como es un RPG de la vida misma Esto nos puede recordar a otros juegos, nos puede hacer pensar en otros juegos Pero yo no quiero adelantar nada, quiero verlo por mi misma Y vamos a ver que tal es De momento vemos que tenemos una especie de challenge He leído por ahí alcohol Aquí tiene las opciones, las opciones son bastante sencillitas Y pues vamos a hacer chicas ¿Qué somos? ¿Tenemos suerte? ¿Somos ricos? ¿Somos nerds? ¿O somos hawk? Que me imagino que será En plan fuerza Super live, ¿por qué? Super live, super live Pues yo digo que suerte Ah mira, te dice Incrementa la suerte por todos los random events Empieza el juego con 2000 dólares Este incrementa el intelecto y este incrementa la fuerza Vale Ah que escuchaste super live Vale Vamos allá He dicho super live, super live Super live RPG Aquí estamos en el rancho del abuelo De momento Ya vemos como es Eso es un regalo, una mochila o algo así Me ha parecido a ver Yes No puedo saltar Vaya por dios El señor abuelo tiene ahí Una misión Que ha tenido que explorar Estoy aquí ya un poquito Explorando por mi cuenta Vale Bueno pues vamos a volver con el abuelo A ver que nos cuenta Que vaya por huevos Están aquí supongo Volvemos Ya tenemos los huevos Te busca la mochila Y la otra Esta mochila Y ahí estará la otra Me deja el baño El móvil en el baño Es nuevo juego Sí Puedes encontrar en Steam Como todos los juegos Que yo Duelo hacer O casi todos Zumbilla Casi Sevilla En fin Bueno pues nada Esta supuestamente Es nuestra casa La casa de papá Vamos a dormir Y este será papá ¿No? Yes Bueno Que vaya a pasar Menos mal que no le he dado Eso Isofat Mira tenemos el quea El Miquea What the hell Y el cigarrillo este Es un poco turbio ¿No? Vamos a comprar Para comer Y todo eso Otra papelera Otra papelera Otra azulera Medio rara También se las pildas las para dormir Sí, sí, sí Lo estaba pensando Pero No quería decir nada Digo Por si acaso ¿Esto qué es? Clase A veces Será profesor Y me manda a la clase Ah, mira Es Bueno Que le busquemos Que le busquemos la bebida esa Mira Aquí nos dice Más menos Amazone ¿Qué es este juego Ni en Steam Ni en Steam Ni en Steam No entiendo Se trata De un juego De la vida Por lo que He podido comprobar Vaya Ya la segunda vez Que lo veáis Sin querer De momento Nos están pidiendo X misiones Que tenemos que hacer Y pues vamos a ver qué más nos piden nos piden una coca cola o unas cosas extrañas no ninguno sale o sea al Mikea no pero Mikea era en eso creo que era esto ah no era esto lo que nos ha pedido un energy drink ah mira ya podemos correr pero si ah los cuatro ay siempre le doy a Les tío los cuatro energy drink eh ojo a los cuatro energy drink que busca y hemos encontrado uno esto es por si necesitamos banco ah 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 Ah, pues sí. Era en el mismo sitio. Eres el de RKB, eres un morador fiel a la vida. Pues sí, sí, sí. Total. De momento estoy con... Con el típico buzón. A mí me parece el típico buzón. Ah, que beba dos sodas. No tengo nada. Las sodas creo que estaban aquí. Aquí me parece a mí. Vale, ¿y ahora qué? ¿Otra vez la misma? Ah, no. Vale, ¿y este no me vio nada más? ¿Movie? Vale. ¿Pero dónde era lo de...? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué? 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 Hay esas skins, eh? Que puedo ir desbloqueando. ¿Habrá en plan online? No, no. Creo, ¿no? Al level 5, sí, uno. ¿Este barra de energía para qué es? ¿El que tiene 7, 10? Pues me gustaría saberlo. Pero bueno, lo que voy a hacer es ir a la escuela. Me imagino que... Eso, ¿ves? Mira. Esto gasta energía. Entonces yo me voy ahora a casa. A dormir. A la mañana, padre. Y me genera... Oh, no puedo. No puedo. Y el tiempo no pasa si no hago cosas, eh. Ojo. Ojo que eso se empieza a complicar. Ojo. Sí. Sí, ¿verme? Uh, 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 uh. como inserto no me deja insertar nada para ganar para jugar no nada seguimos igual sé como antes que tenías que cambiar la moneda por una ficha así probablemente pero no sé dónde está lo de cambiar fichas porque ahí no era vamos a seguir buscando me voy a meter en el gimnasio está cerrado vale ya son las 7 vamos a dormir nos hemos quedado casi sin dinero pero bueno espero que mi padre me dé la paga mañana vale supongo que al tener cualquiera de esto descansas más y genera más energía me imagino me imagino te imagina sería bien que fuera eso de momento seguimos siguiendo lo mismo de momento vamos a jugar a la triva comprasse bro qué cosa más extraña ti 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 tim porque claro y ahora no puedes hacer nada que haces para subir de level a frente este no quiere decirme nada más no teatro o el cine no sé cómo ya no tengo energía ya no tengo energía 10 dólares la hora no puedo porque no tengo energía supongo y ahora qué me he gastado un dólar para mirar exacto cuando duermo con algunas energías que te dan como por ejemplo esto o sea con algunas las comidas perdón y sí sí mira el café este da 5 este bien bueno vale podemos coger uno de estos y uno de estos y ahora trabajamos jeje y ahora ya nos podemos ir a la cama oh mira nuestro padre nos da otra misión antes de irnos a la cama estoy orgulloso de ti 20 bucks hola como la vida misma no me da nada o sea nada más y te pasaba ya te has quedado sin nada ya está ya sabéis lo que no tenéis que hacer vale vale pues vamos a seguir trabajando ¿no? que subimos de level además es más es más podemos mira este te da dos cada uno puede ser este te da uno una este te da cada uno y cada uno lo puedes usar para gastar energía te puedes hacer aquí y ya no quedan o es que está cerrado está cerrado ¿no? ya pero no podía perder la oportunidad de darle al botoncillo hola padre ¿sigues enfadado conmigo? mira aquí aquí se compra o sea veis que aquí hay una especie de eso es para el arcade acordaos bueno vamos a dar una vuelta antes de de trabajar ahí como si estuviera loca más también es bueno supongo que gaste las tres de enseñanza parece que eres más grande que el padre sí parece el de la fuerza ¿para qué? ¿para qué quiere la fuerza? seguro que para algo de momento bueno vamos a a proceder a trabajar nada a dormir nada nada a dormir nada a dormir a ver es que hay además cosas extrañas en el tema de los challenges hay cosas extrañas cuatro diferentes clases que será lo de rica nerd y todo eso ¿no? supongo no 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 si el que haces Ahora supongo que cuando duerma, subiré de level, muy posi... ah no, y solo me deja con 3 de energía, da igual las que tuviera el día anterior, que mal no, muy mal, si, si, son diferentes, espera, voy a subir de level, que quieres, levear? Ah no, es que tengo que subir esto a 25 para poder seguir, bueno saberlo, y supongo que al subir uno, bajar al otro y tienes que llegar... en fin... ah no... Polinesios... No pasa nada... Ahí estamos, ahí estamos, ya tenemos el arcade, vamonos al arcade... sí, sí, tal, total... total... Muy bien, esto es un marcianito, no? Sí... Si te... ¡Havrálo! La música ya a tope. Por mirar para el lado. No, estoy movado. No, no, la inteligencia es súper fuerza. Y ya me espero lo que sea, ya. Vamos llegar a ver. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! No miro a ese de mientras, eh! El chat. Con el S me refería al chat. e 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 eso es cierto darme que beba dos cofes e e e e e wow o sea que consiste todo en el arcade o o no lo entiendo se trata de gastarse el dinero ahí a 4000 puntos he hecho antes vaya chusta e 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 no, es mi padre, no es mi vecino por eso te digo que es muy raro eso no esto que hacen despiertan ahora antes y esto despiertan ahora antes entre los dos me despierto dos horas antes y eso que es para que te levantes con más energía ok y bueno esto es bueno azulito vez ahora tengo dos dos ítems y cuando me despierto me despierto a los ocho voy a currar a tope porque quiero 300 para comprarme un microondas no sé si es un microondas pero a mi me lo parece el 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 los os los 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 Vea Verme eso es Vienes así Tal cual Tal cual ¿Cómo? ¿Requiere ¿Requiere groceries house? O sea que ni puedo Pillarme ¿No? ¿Qué? ¿A la nueva tienda? Sí Sí, pero no me deja comprarlo Es master Mira ¿Requiere groceries house? Supongo que será Lo que hemos visto antes aquí Pues eso es lo que no lo sé Eso no es, ¿no? ¿Eso qué es? Premium rust Café No No He ganado 10 Pegas al dinero en la batería. Bueno, no entiendo yo esto. ¿Dónde ponerlo? No puede ser. Puede ser, pero no sé cómo funciona eso. ¿Verdad? No puede ser. No puede ser. ¿Está claro? ¿Está claro? Ah, mira. Ya sé dónde pueden estar las roceries esas. No puede ser. No puede ser. No entiendo. Vale. Level 3. Que me coma 4 pizzas. Vale, espera que voy a currar un poco. Puede ser que se desbloquee al level 5. Es decir, que además tengo más cerca de casa. ¿Cuál es Space Invader? Tal cual. Sí, pero de muy de vez en cuando. Nos han dado 3 y ya. No. 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 Qué tontería más grande eso, ¿eh? Si no es así, no es recreativa. Fijaos que en realidad hay 30 personajes, o sea, que es que en realidad lo que pasa es que estamos viendo que es muy lento, ¿no? ¿Puedes prestarlo cuando llegas a nivel 100? ¿Puedes prestarlo cuando llegas a nivel 100? ¿Quién? No. Dos Megasits. Un móvil. Estas son las soldinas. Sí, sí. El Amazone. ¿Puede ser que me haya salido un juego? Sí, puede ser. ¿Es Master? Voy a mirarlo. Y te digo. Space Blaster. No. Aquí no. Pero sí que es cierto que hay cosas que no sé dónde están. El inventario, quizás. Mira. Ah, mira, el videojuego. ¿Y para qué sirve esto? Para algo será. Puede ser. El inventario. 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 Aquí ya está la mochila Llevo Los objetos de misión Los objetos de buff Que te buffan Los consumables La comida y eso Los general items No sé para qué sirven No me preguntes Porque es que no lo sé Y los items Acces items Es que el videojuego ese Tiene el items Es un objeto sin más Que no sirve para nada O como está el tema No sé para nada No sé para nada Hola, Carlos, ¿qué tal? No sé para qué hago eso. Pero bueno, al menos es la experiencia. Pues aquí, a ver si conseguimos llegar a entender eso. Está difícil el tema. Ah, vale. Voy a ir subiendo el level, supongo. La vida misma. ¿No puedo ir a la cama? Sí, puedo irme a la cama. ¿Y su papá que te dice nada? ¿Qué, cómo estás? ¿En serio que te dice eso, eh? Claro, ahora lo de el mapa y que nos lleve a casa lo vemos una tontería porque estamos en el lado, pero me imagino que después será más pesado llegar a otro lado. No, seguramente. Vale, level 4. No, eso no es un general ítem. Tampoco. ¿Qué es un general ítem? ¿Esto? No, no. ¿Esto será un general ítem? 40k, ¿sabes? 40k haciendo esto. Una locura, tío. Ah, mira. Que no me había dado cuenta. A ver. Te va generando intereses. Al día. En Steam lo puedes conseguir. Azulito. Bueno, me he metido 134. A ver cuánto nos genera mañana. Con unos cofres que compras en el amazone y te da 136, 100%. Bueno. Y te da objetos aleatorios. Entonces haces esto y ahora te vas aquí y haces así. Y no es ahí, es... Tampoco es ahí, corcho. Aquí. Y dices... A ver qué me toca. Y me toca 14 energy pills. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ahora qué dices? Porque... Como un box. Sí, puede ser. Puede ser, sí. Me da uno más. Lo que tengo que hacer es meter el dinero nada más. Me despierto todos los días. O sea... Hacer así todos los días. Comprar una caja. A ver qué me toca. ¡Oh! Una game console. No creo que sea cierto. Me ha tocado una Xbox, tío. No creo que sea, ¿eh? No, tío. No. Es un timo. Eso se lo sale aquí. Para vender la colección cuando la complete. No tenga las 5. No sirve para nada. Para nada. Qué chasco, ¿eh? Me lleva el chasco de mi vida. Hola, potros. Pues aquí estamos. Intentando ver... De qué va el juego. Vamos a ver. Más energy pills. Vaya. Vaya por Dios. Claro, es que así sí que se genera dinero. Yo lo del banco ni lo había pensado. ¡Horre! Ah, ya puedo subir al level 5. Bueno, aquí... Ya no se puede. Y aquí... Vamos a seguir currando. Vamos a seguir currando. No te dan la energía para gastarla. O sea, te la dan al dormir. No te dan la energía para gastarla. No, de momento las que ves son todas de comida y cosas de esas. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Venga Que ya queda menos Madre mía Dios, creo que está abajo Donde vendían los cierrillos Pero ahí no venden nada Que nos pueda servir Creo, ¿no? Mira, soy imbécil Menos mal Que lo sé Buah, pero esto es Pesal, pesal, ¿eh? Cuenta No 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Me quedo sin dinero y sin nada! No creo que lo puedo comprar O está cerrada No recuerdo si estaba cerrada o no Si está cerrada Día 32, eh, ojo No, no, no No sé, sé Que ahora ya no vas a esta escuela Ya estás graduado Ya eres un poquito más mayor Por decirlo así Comete esas hamburguesas Nuestras hamburguesas, ¿sí? Ah El 5 nos desbloqueaba esto de aquí abajo Tenemos Esto ¿Qué es esto? Vale ¿Dónde están las hamburguesas? Tenemos para comprar píldoras y cosas de esas Y aquí será para comprarnos una casa Ah, no, es un apartamento Aquí Zapatos para velocidad Otro de estos de hacer deporte Taco El Taco Bell Toda y eso Vale Superfoods Mira Gracias Otro de estos de hacer deporte Otro pizza king Un de estos para ver Pelis Un cine De estos para ver pelis, eh Ojo ¿Ese es mi padre? ¿Qué hace aquí mi padre? Ah, no. Jeff. ¿No hay Starbucks? No. Nadie está en casa. Nadie está en casa. Ah, no. Que no es de nadie la casa, digo. Madre mía. Qué locura. Y aquí tenemos a Finn. Hello. Si encuentro a Teddy, se lo devolveré a Finn. El cementerio. Más casas. GameStop. Mira, mira. Ah, mira. Es que son de... Ahí lo diré. De Switch. O creo. Supongo. No lo sé. Me pone Collection ITM. Que tampoco crees que voy a poder hacer nada. Aquí tenemos a... Enrique. Está vendiendo un ordenador. Enrique. Por cierto, en el GameStop ese no me dejaba dar la arcade, ¿no? No. La Switch. No. No. Un ordenador. Cerveza. Por poner tu borracho. Pizza Palace. Otro café de estos. Estos están todos lados. Una asociación de bomberos. Y ya da toda la vuelta. Sí, sí. Lo hice un par de veces. Bueno, pues aquí lo voy a dejar, chicos. Aquí lo voy a dejar. En el próximo día, más y mejor. Ya veis que esto es de la vida. Es un juego de la vida. Lo que tienes que comer. Ecer ejercicio. Estudiar y demás. Y ir avanzando. Te va mandando mis encejas. Y vas desbloqueando mapas. Cada vez vas desbloqueando más cosillas. Y se trata, pues, de ir avanzando. Si os parece, antes de irme me voy a gastar todo el dinero en cosas de esas. Son siete. Un dron. Una tablet. Una smartwatch. Ya falta poco. La goldbox no puedo porque no tengo monedillas. De esas. Ah, mira. Pues nada, chicos. Hasta aquí. Lo dicho. Podéis encontrar el juego en Steam. ¿Vale? Cualquier... Como siempre, subirnos el vídeo a YouTube. Cualquier tipo de sugerencia que queráis dejarle a los desarrolladores del juego. Lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. Siempre constructivamente, por favor. Y nada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta luego. Hasta luego.